¿Ese fue evitable? Fue evitable si se hubiese sido consciente del peligro que había. ¿Y no se era consciente? No se era consciente. ¿Usted no cree que el papel del espionaje internacional quedó en entredicho? Bueno, pero es que quedó en entredicho precisamente por eso. Es decir, ahí lo que pasaba... A ver, aquí había gente que alertaba del peligro. Y normalmente la gente que alertaba del peligro era gente que tenía experiencia directa, de conocimiento directo sobre el terreno de las zonas donde este problema se estaba gestando. Por ejemplo, el caso de Afganistán. La verdad es que si nos situamos en los años 2000-2001, a esta gente literalmente no se le hacía ni caso. No se le hacía ni caso. Y entonces, porque después todas las investigaciones que se han hecho, todas se han visto, que realmente los elementos para ver cómo el problema se iba fraguando y cómo la acción se iba fraguando, estaban ahí. La cuestión es que nadie conectó. Es decir, nadie hizo las conexiones necesarias para ver la película completa. Sobre todo cuando, por ejemplo, una de las cosas que la gente se queda muy sorprendida, cuando oyen, no, la familia Bin Laden es una de las familias más ricas de tal sitio y tiene relaciones con la familia Bush. Claro, la gente dice, pero ¿cómo es eso? Primera cosa que aquí la gente comete un error brutal. La gente aplica a un... vamos a decir, aplica el concepto de familia occidental a una zona donde ese concepto no existe. Son zonas donde el concepto de familia, pues es un concepto mucho más amplio y que está mucho más cerca de categorías de tipo clan o tipo tribal. Mira, en este sentido hay una anécdota que es muy explicativa en este sentido. Cuando pasa el 11S del 2001 y Osama Bin Laden reclama la autoría del hecho, toda la prensa se puso a investigar y encontraron que había un hermano de Bin Laden que tenía una empresa en Suiza, que además la empresa se llamaba Bin Laden Corporation. Toda la prensa para allá a hablar con este señor y este señor los recibió. Y ese señor les dijo, mire, es que ustedes cometen un error. Dice, ustedes están aplicando a mi familia el concepto occidental de familia. Ustedes se piensan que yo con este señor compartíamos habitación, él dormía en la litera de arriba, yo dormía en la litera de abajo, nos peleábamos por los pueblos. Dice, mire, este señor y yo somos hermanos de padre, pero no de madre. Dice, porque nuestro padre tuvo una cosa así, ahora no recuerdo las cifras, una cosa así como tuvo 25 mujeres y 75 hijos. Dice, entonces, a este señor yo en toda mi vida lo he visto dos veces. Dice, seguramente saben más de ustedes que no yo. Eso sí, le cambió el nombre a la empresa, porque la llamada de Bin Laden, por eso no podía ser aninulado. Que supongo que no podía ser aninulado en aquel momento. La familia Bin Laden, el clan Bin Laden, es un clan saudí con una relación muy importante, una relación muy importante con la familia real saudí. Y, por ejemplo, uno de sus negocios es el de la construcción y ellos han construido todos los edificios de la América. Pero Bin Laden ha sido expulsado desde hace muchos años de la visaudita. Osama Bin Laden. Entonces, ¿cuál sería el papel de Israel en todo este embrollo? Ninguno. Ninguno. En el caso del 11-S, ninguno. 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 Es decir, a ver, ninguno de manera directa. Sí que Israel, de alguna manera, complica las cosas desde el punto de vista norteamericano. ¿Por? ¿En qué sentido? En el sentido de que, y esto, por ejemplo, la administración Obama lo ha tenido bastante claro, lo que pasa es que el tema es complejo, que es que no es compatible mejorar sus relaciones con el mundo árabe y al mismo tiempo tener una política tan acrítica de apoyo al Estado de Israel como la que tiene. Porque desde el mundo árabe, ese apoyo acrítico al Estado de Israel es visto y con toda la lógica como una política, pues, antiárabe y donde, pues, apoya a los israelíes en contra de unos árabes que son los palestinos. Y a partir de ahí, pues, evidentemente, tú puedes sustentar todo un argumento de, vamos a decir, de doble vara de medir a la hora de asimular tus relaciones internacionales. A pesar de ser un pequeño país con pocos recursos de riqueza, Afganistán tiene una posición estratégica clave entre Asia y Europa, ¿no? No tan clave como, pues, ahora unos 7 o 8 años, o sea, y sobre todo. En un momento que se pensó que Afganistán sería un país rico en hidrocarburos y tal. No es el caso. Dice, el control y la estabilidad de Afganistán resultan esenciales por situarse en el cruce de caminos para el transporte de hidrocarburos entre Asia y Europa, ¿es verdad? Mira, el principal problema que plantea Afganistán en estos momentos a los Estados Unidos es que Estados Unidos tiene muy claro... A ver, Estados Unidos necesita un Afganistán, o quiere un Afganistán estable. Ha entendido perfectamente bien que una de las razones que impiden que tenga un Afganistán estable se llama Pakistán. Claro, Pakistán lo que no compra es, vamos a decir, la geopolítica norteamericana, que dice, no, es que el problema es Afganistán. Pakistán le dice, no, mi problema es la India. Estados Unidos le responde, la India no es ningún problema, para ti no, para mí sí. Pakistán le dice, delante de todos los problemas que yo puedo tener con la India yo necesito profundidad estratégica. Y esa profundidad estratégica, hasta con mirar el mapa, me la da Afganistán. Entonces, en Afganistán yo necesito tener un gobierno amigo, aliado, que se plegue a mi voluntad. Si yo considero, pues, que a mí esta profundidad estratégica, pues, me lo dan radicales islámicos situados en la frontera, en la frontera, pues, para mí ya está bien. ¿Qué es lo que le pediría Estados Unidos a Pakistán? Que entendiera que no tiene ningún problema con la India, que el problema lo tiene con Afganistán, todo tu aparato militar que tienes dirigido contra la India, reviríjelo hacia el Afganistán. Y esto es lo que nos están haciendo. Claro, pero esto es más realista que el decir, venimos a instalar una democracia. Es que eso no es nada realista. Es que una democracia no la puedes instalar desde fuera. Pero se habló, se habló. No, no, y se habló, y se leó, y se escribieron papeles y todo lo que tú quieras. Y libros, sí. Y libros y todo lo que tú quieras. Es decir, aquí lo que hay que entender es que tú desde fuera lo que puedes hacer es organizar unas elecciones. Eso sí. Es decir, podemos enviar miles de soldados, carcos azules de la ONU, todo lo que tú quieras, y ahí organizamos unas elecciones. Inferir a partir de ahí que porque yo he organizado unas elecciones y tengo una democracia, es que la verdad, es que eso, ser muy ingenuo o neto en el mi diálogo que se está hablando. Una democracia es una cuestión de formas y maneras. Entonces Chávez sería el presidente venezolano el más democrático de toda la historia, ¿no? Claro, es que si tú reduces, si tú reduces democracia a organizar unas elecciones, es decir, porque yo organizo unas elecciones, yo ya tengo una democracia, vamos a ver lo que está pasando en Egipto en estos momentos, pues sería tremendamente injusto hacia Hosni Mubarak. Porque Hosni Mubarak ganó unas elecciones, si nos quedamos ahí, claro, si miramos del hilo, unas elecciones totalmente fraudulentas, donde el señor Hosni Mubarak a la oposición le dejó simplemente el 3% de los escaños. Entonces, ¿en qué momento? Si nos quedamos ahí, pues sí, es una democracia. Entonces, ¿en qué momento estratégico-político de la historia de los Estados Unidos nos encontramos? Es un momento muy complicado porque, a ver, ellos se están resituando en el mundo, pero en un mundo que va a ser muy diferente del que ellos en muchos momentos pensaron que sería el mundo posguerra fría. Este mundo posguerra fría no va a ser un mundo multipolar dirigido por ellos, va a ser un mundo multipolar. Multipolar. Va a ser un mundo multipolar y a todos ellos ahí se van a tener que situar. Y sobre todo un mundo multipolar a diferentes niveles. Los polos que dominen el nivel militar no tienen por qué ser los mismos polos que dominen el nivel económico. Y entonces, claro, eso les plantea una necesidad de articular este mundo multipolar que va a ser mucho más complejo de lo que ellos les hubiera gustado, de lo que ellos esperaban que fuera. En estas vías de necesidades económicas, de buscar vías, fuentes económicas, siempre se habla del petróleo, pero nunca se habla, por ejemplo, del opio. ¿Usted cree que existe un tema poco tratado estos días por los analistas, como es el tráfico de opio? Que es curioso que las intervenciones exteriores norteamericanas suelen estar vinculadas al control de la droga. Cuando yo ahora estaba hablando de un mundo multipolar, a diferentes niveles, es que en uno de estos niveles, obviamente van a haber mafias y van a haber, y ahí dentro de todas esas mafias va a haber tráfico de cualquier cosa, y entre ellos va a haber tráfico de droga. ¿Que alguna de estas mafias esté conectada con niveles gubernamentales? Seguramente. Seguramente, pero ese, desde luego, es una de esas cuestiones que va a estar encima de la mesa. O sea, de la misma manera que va a haber espacio para que la sociedad civil se organice, y se organice a nivel local, y se organice a nivel internacional, y se organice a nivel mundial, o sea, utilizando las redes sociales, utilizando Facebook, Twitter, etc. Ese mismo margen, también va a ser utilizado por otras personas, pues en medio de mafias de diferente tipo, que se van a dedicar al tráfico de personas, al tráfico de drogas, dentro de estas el tráfico de opio, el tráfico de opio, etc. Yo lo digo porque, como antes estábamos hablando, antes de la entrevista de Urgar, un poco en las heridas, cuando alguien tiene que analizar algo, por ejemplo en TV3, decir, no, es que también el tráfico del opio, pues, claro, nunca se dice, realmente, y yo creo que el analista seguro que lo sabe, pero nunca se atreve a decir, no, no, es que hay unos controles de fuentes económicas también tan importantes como el de la droga, como el del armamento, ¿por qué no se dice estas cosas? Es incluso porque no es tan público. ¿No es tan público? Pero creo que no es tan público, es decir, la cuestión, por ejemplo, del tráfico de armas, se sabe mucho, es decir, se sabe mucho de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, tú cuando has visto en un programa de televisión que he sentado y haciendo una entrevista a un traficante de armas, a un traficante de opio, que yo respondiendo a las preguntas, a las preguntas del entrevistador, claro, estamos entrando en un nivel allí sí que de secretismo, es decir, de secretismo, de secretismo muy importante, que, no te negaré, por ejemplo, a la cuestión del tráfico de armas, que en algún momento, pues, es útil y utilizado por los Estados. La cuestión del tráfico, la cuestión del tráfico de drogas, probablemente no es tan claro, pero no debería de extrañar que en algún momento, pues, surja la cuestión de que, pues, determinado traficante, pues, esté relacionado, esté relacionado con el tema de sus humanidades. En el caso de Afganistán, la, uno de los desesperos que tiene los norteamericanos, es precisamente las conexiones entre el cultivo del opio en Afganistán y la familia Karsai, que Javid Karsai es el presidente de Afganistán en estos momentos. Titular, pero, oye, que esto está publicado en el New York Times, es decir, el vecino, no acabo de revelar, no acabo de revelar ningún secreto. Pero mi vecino del quinto no lee el New York Times, no lo sabe eso. Eso, cuidado, ahí acabas de decir también una cosa muy importante y aquí hay que pedirle responsabilidades a la gente, a la gente de la calle. Porque muchas veces la gente de la calle dice, es que yo de esto no me he enterado. Claro, muchas veces no te has enterado porque no has querido enterarte. Claro, si tú decides que tu única fuente de información es la vanguardia, el Terenutis, el STP3 o Intereconomía, pues bueno, pues, a ver, es una fuente de información, pero tendrías que ser consciente de que hay mucha información que se te escapa. Pero entonces, eh, y, la cuestión es, el ciudadano de la calle hoy en día que esté mínimamente formado, ¿tiene acceso a esa información? Evidentemente que la tiene, lo más que la tiene que ir a buscar. ¿Qué es lo más que la tiene que ir a buscar? ¿Qué es lo más que la tiene que ir a buscar? ¿Qué es lo más que la tiene que ir a buscar? ¿Qué es lo más que la tiene que ir a buscar?